Fatal accidente deja dos personas fallecidas y un menor lesionado, ocurrido próximo al pino. Estos residían en la comunidad de La Sigua. Un hombre y una mujer perdieron sus vidas al sufrir golpes y laceraciones de consideración, luego que un vehículo Kia K5, en el cual se desplazaban, sufriera un deslizamiento. El lamentable hecho ocurrió a la altura del kilómetro 5 de la autopista Duarte, tramo comprendido entre Santiago a Santo Domingo. Las autoridades no identificaron las víctimas de inmediato, sin embargo, se enfermó a través de los medios que se trata de Julio César Ramírez Céspedes, conocido como Monchijo, de 35 años, y Tamara Castillo, de 40 años, y residentes en el sector de Villarosa y La Sigua. Al lugar acudió la médico legista, la doctora Stephanie Romero. Certificaron ambas pérdidas. De su lado, un menor de unos 10 años fue llevado al hospital el profesor Juan Bosch por los golpes recibidos. Los cuerpos sin vida de ambos tuvieron que ser sacados en medio de hierros retorcidos, donde quedaron ambos dentro del vehículo, y miembros del Servicio Nacional de Emergencia, prestaron los auxilios correspondientes. ¿Qué opinan ustedes de este caso? ¿Qué creen que pasó? ¿Por qué tantos accidentes en esta carretera? ¿Qué estará pasando con esta autopista Duarte? Cada momento vemos que son más y más las personas que pierden la vida en medio de tanta rapidez y tantos deseos de poder llegar a tiempo. Las carreteras de República Dominicana, cada una, tienen sus propias debilidades, pero encontramos con unas como estas, que a cada momento hay un accidente grave. ¿Qué opinan ustedes? Dejen sus comentarios, comenten, compartan este video, háganle saber a todos que están conectados con nosotros. Activen la campanita de notificaciones y así, cada vez que hagamos videos, a usted le llega de primero. También recuerde seguirnos en las redes sociales, estamos en Instagram como arroba829music y el mío, el mío personal, arrobaadanlester. ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Gracias!